a ver que os vayáis conectando a ver hola a todo el mundo por aquí ya os estáis conectando a ver hola que tal ah y aquí también os estáis conectando hola buenas tardes de miércoles a puntito ya de la semana santa bueno hay gente que se va de vacaciones ahora están de viaje y nosotros hemos ido de viaje a por un nuevo habitante que bueno ahora os lo vais a conocer estoy esperando a que Laura lo baje del remolque hola que tal hola y nada la verdad es que es bastante encantador la verdad ahí a puntito a puntito ya es muy 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 mayor y bueno como al final pues había Moni dejó un un hueco no son nuestros corazones que por supuesto sino también en el santuario pues nos nos pidieron ayuda y dijimos bueno pues en esta ocasión sí que vamos a poder ayudarle hola buenas y nada en esta ocasión sí que vamos a poder está Laura ahora enseguida no desconectéis que espera que pasa que necesitas ajá vale pues pues espera espera vamos a os lo voy a presentar aquí dentro un segundito aquí y aquí vamos a dar la vuelta y espera tú puedes con los dos y ahí está el muchacho es un abuelo de 27 años 27 nos enteramos de su historia y yo les pregunté porque no lo quería y cuando me dijeron que tenía la misma edad que tenía Moni cuando nos dejó fue a los pocos días la verdad es que es que no pudimos decir que no para qué mentir hola muchacho tenías hambre tenías mucha hambre hola déjame quitar la barra mira qué cara tan canoseta que tiene qué preciosidad oye déjame quitar la barra deja de comer en algún momento va tiene mucha hambre muchísima hambre está apoyado en la barra la barra sale tengo que quitar esta barra para bajarle sí porque si no no puede pasar pero como no para de comer aparte es muy mayor te faltan dientes sí y le hemos traído lo que le dábamos a Moni que es forraje muy picadito y la ha flipado y la ha flipado acostumbrado pues a comer paja un poquito de hierba y eso ha dicho ¡ah! eso que es sí pero claro ahora necesito que le volte la cabeza pero bueno no tenemos prisa lo importante es que tú estés bien ¿eh? lo importante es que tú estés bien ¡ah! ya casi ya casi se ha vuelto a polla ¿te he hecho una mano Laura? no sé si puedo un poquito más un poquito más un poquito más mira ya la he dejado por fin tenemos que cambiar de remolque hola tengo que poner la barrita sí para que le ayude un poquito ahí que hay un huequecito ahí en el escalón ahora ya bajamos ¿o qué? ¿ahora ya bajamos o qué? ¿ahora ya bajamos o qué? es verdad que yo ni me había dado cuenta como ha sido todo tan rápido bueno como veis estaba muy flaquete y mira como tiene la espalda pobre 27 añitos no sabemos exactamente cómo está lo veremos lo sabemos en cuanto empezamos a hacer la revisión y todo estás alucinando ¿no? ¡ay mía! ¡qué flipamiento lleva! sí mira le así que va diciendo ¿qué? hola guapo ¿qué es esto? has entrado ahí en una máquina ¿qué es esto? en un échate un poco más para allá espera, espera que me para que nosotros podamos andar bien sí, ahora bueno tenemos un poquito veis cómo ¿cómo está? vente, vente conmigo ven ¿qué? está oyendo es que están además están las tres aritas que son con una flor y primavera ahí pidiendo el biberón ¿qué? entonces está la guapo es precioso ¿eh? muy está guapísimo prácticamente no tiene dientes no, lo tenían en un sitio pero ya no ya no podrían seguir cuidándole pues bueno por diversos motivos que no es necesario y tal y nada y y bueno también parece ser que de estado tan mayor pues allá con muchos problemas de salud y nosotros pues bueno al final ¿sabéis lo que pasa? que los animales cuando se hacen mayores nadie se encarga de ellos y bueno nosotros creemos que es muy importante que tengan una oportunidad como nos gustaría que nos quiten con nosotros ¿no? entonces fúbamos siempre que podemos ayudar a animales que sabemos que van a dar mucho más trabajo que van a suplar mucho más gastos y todo pero bueno creemos que es importante vamos a necesitar madrina es urgente sí que es verdad que cuando son tan mayores y él tal y como viene van son muchos gastos desde la comida especial que por suerte tenemos ahí toda la comida de Moni que también era especial pero por favor son 10 euros al mes solo y con que cubramos parte de los gastos de veterinario de la educación hola guapo no, no tiene además tiene la no voy a fijar tiene muy rápido tiene las que se me citaran sí está muy flaquece pero bueno aquí bueno él va a estar aquí o además ahora va a quedar ahora enseguida además hemos ido muy rápido porque como va a llover tanto entra si quieres hecharramos que se quede tranquilita como va a llevar un montón ahora bueno aquí tiene la cuita con su heno y su corraje picado esto es un corraje picado esto lo ha flipado sí esto lo ha flipado qué bien qué bien hola guapo yo me agacho que yo también estoy un poco mayor y nada pues pues como veis pues bueno ahí le puedes ver aquí vas a estar cubierto no hace tanto frío como si donde estabas o sea que vas a estar muy a gustito y poco a poco irás conociendo irás conociendo a Rita ¿eh? aquí es donde es tu voluna ¿qué tal? ¿qué pasa guapo? es esto y la que se ha creído tan blanca ya hay algo más bonito y más adorable que los abuelitos cuando se les pone la cara así de blanca o sea es que de verdad todos los perretes y todos son iguales al final y es que son tan bonitos como los perretes cuando se les pone el óptico blanco de abuelillo aquí cariño y esa que estás comiendo no te va a faltar y comida no va a faltar la que tú quieras pero a mí no es muy dulce bueno yo creo que le podemos traer una manzana de bienvenida ¿no? sí pero como no tiene dientes se la va a tener que trocear para que no pueda comer este es increíble voy a por la manzanita de bienvenida o sea yo cuando cuando conozco así ¿sabes? al final yo cumplí el otro día 40 años ¿no? cuando yo estaba entrando en la adolescencia él él nació y todo este todo que habrá sido de su vida todo este tiempo ¿eh? ahora por lo menos bueno pues un montón de tiempo después ya que yo de esa época ya que me acuerdo o sea que todo eso ha vivido él yo estaba ya haciendo mi vida él estaría ahí pues bueno yo que sé no sé cuál fue su vida anterior pero desde luego ahora va a tener una una vejez como una vejez como me gustaría tenerla a mí como gente que se preocupa mucho por mí está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que yo tenga esa segunda oportunidad bonita y todo me gustaría tener ¿no? está flaquete ¿sí? está flaquete pero bueno ahora lo importante no es cómo está ahora lo importante es cómo va a estar ¿verdad? me voy a levantar un poquito va ¿qué hay ahí? se me ha caído antes un poquito de pienso ahí seguiré buscando ahí tiene foraje picado tiene su sal del himalaya sueno su juguita me da mucha pena cuando tienen la espalda así despeada y todo sí está mira pues bueno está ahí sí los placos las caderas bueno es que yo ya he visto tantas cosas que ya no ya nada nos sorprende pero bueno él por lo menos está bien de ánimo y todo o sea está bien ¿no? lo iremos viendo oye hay un montón de comentarios disculpadme es que ahora con bueno ahora mismo no apenas puedo leerlos tengo los móviles muy cerca entonces luego intentaremos ir respondiendo un poquito si es precioso si lo he visto bueno no ha llegado a un buen sitio no es el mejor pero desde luego el mejor que les podemos dar nosotros tal y como con lo que tenemos ay manzana qué buena y plátano te he traído plátano también uy perdón que se me cae esto está flipando con la manzana me he vuelto a agachar oh siéntate muy bien muy bien sí sí muy bien traga es que tragar es que traga ahora tío sí te ha puesto guapa sí tiene hambre sí ya esto y a descansar del viaje que es una hora de viaje sí hemos ido muy despacito pero aún así bueno yo que sé es un es un rato y él tiene que estar ahí manteniendo el equilibrio y todo de pie con lo cual estarás cansado así que ahora descansa tranquilamente aquí ya lo que quieras estás en tu casa estás en tu hogar el sitio al que todos pertenecéis ojalá me acabas de tirar a mí también me estás dejando guapo mirad cómo me está dejando esto con dos pecotitos ahí además están úmeros pues bueno aquí tenéis al nuevo habitante que de alguna manera pues bueno su historia nos recordaba un poquito un poquito así a la demonia decidimos darle esta oportunidad si quieres faltar algo yo me voy quitando estos pegotes que me ha dejado el muchacho hola chiquitín hola hola mi amor se ha portado súper bien en el viaje parece cuando nos parábamos rinchada yo creo yo no sé hacia ahí cada vez que nos parábamos rinchada no hombre pues su nombre anterior es Tyson pero se lo vamos a cambiar y bueno todavía no lo hemos decidido o sí no lo sé le tenemos que dar un par de vueltas a mí me gustaría llamarle a mí me gustaría llamarle Nogal sí me lo ha dicho ella antes Nogal es bonito verdad al final me parece súper bonito sí bueno también hay espera voy a poner que es mejor ver aquí a este guabetón sí Nogal es bonito ¿os gusta Nogal? ¿os gusta Nogal? enroble que se llame Edu ya tenemos un carnero que se llama Educito y os voy a decir una cosa y lo tengo que decir le pusimos ese nombre a Educito porque no había ningún habitante de ningún santuario que se llamara Edu ahora sí que lo hay ahora sí pero en aquel entonces no así que dije oye o lo pongo yo o no lo va a poner nadie estamos 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 matando y Nogal es perfecto sabes que no había podido como antes he estado con el remont que canijito se le ve a tu lado sí bueno ay como me gusta que estés aquí sí la verdad es que y yo también estoy súper emocionada porque encantan los abueletes porque los o sea yo o sea no sé ya cuando son mayor y y es que todos necesitamos o sea todos necesitamos que nos quieran y que nos respeten ya sabéis que todos pero especialmente especialmente la tercera edad pues pues son más tristes todas las historias sí ahora sí que me estoy dando cuenta la clave de esta sí está muy delgadito vamos a ver si conseguimos lo voy a enseñar por aquí detrás que no sé si se ve muy bien está bastante bastante canijillo que vamos a dar todas las delicias del mundo muchachos ya tenemos Lolo tenemos un carnero que se llama Lolo todos los nombres que podáis proponer no es fácil no es fácil hay muchos habitantes hay chiquitín hay chiquitín ay qué guapo qué guapo el forraje picadito y tu piedra de sal mira aquí tienes tu piedra de sal además es sal del Himalaya aquí tú tienes tu forraje picado que esto está súper bueno y ahí tienes heno y un montón de agüita como va a llover unos días estará también él necesita tranquilidad descansar si no hay ninguna urgencia cuando pase la semana santa viene Patri a hacerle pruebas y a ver qué es lo que está pasando para que esté tan delgadito y cómo se le pueda ayudar si hubiera alguna urgencia pues tendrá que venir antes esperemos que no esperemos mira la piedra de sal está súper contento qué agradecido cómo lo mira todo y cómo lo y cómo lo quiere todo de verdad ha sido a gusto hemos decidido que se llame Nogal que a mí me parece un nombre muy bonito a él no le convenció mucho sí, Nogal no tiene dientes entonces esto es forraje picadito está muy picadito tú lo puedes comer muy bien ¿verdad? y eso es tu piedrita sí, tu piedrita no se ha ido está ahí para ti y bueno tiene herraduras pero ahora hay que quitárselas porque aquí no le hacen falta para nada y bueno y mucha hambre y mucha hambre y qué tiernos son los abuelitos que es que al final todos merecemos ahí cuando nos hacemos viejos él ha estado ha estado una hípica pertenece a una hípica ha estado toda su vida pues haciendo lo que hacen los caballos una hípica y aquí pues va a tener pues una segunda oportunidad como todos los animales del santuario y una vida muy diferente ahora en esta última etapa pues nos vamos a centrar en comer bien en que nos cuiden en mimos en cariño y en disfrutar como gotilla por la ventana eso que es cama ¿eh? aquí tienes que no la piedra es una piedra de sal eso es sal a ellos les gusta lamer la sal y tienen sal a lo mejor haberle puesto la cama de de paja porque la piruta se la estaba comiendo el rubio va a ser pipi muy bien muy bien si que agradecido le está es una pasada porque le está entusiasmando todo el forraje picado el heno el agua la piedra la paja todo es como ah que guay todo esto para mí eso está bien a nosotros la verdad es que nos encanta y es una pena porque va a ser bastante mal tiempo toda la semana santa es una pena porque va a tener que estar aquí porque no puede mojarse pero en cuanto se vaya la lluvia ya aquí pues verá Rita no sé dónde anda Rita ahora se va se da muchos paseos aquí están los cerditos y tal pero así puede pues ir acostumbrándose a todo a los sonidos del santuario a los otros animales a Rita seguro que viene a verle viene a visitarle y ya en cuanto haga un poco de mejor tiempo pues afuera a tomar el sol le puedes quitar la cabezada le puedes quitar la cabezada a yo si que va a estar más cómodo el sin cabezada si no con el de abajo me gusta más que a mí me gusta más quitar la de la otra pero bueno para no molestarle demasiado cuelga la hay tienes para colgarla sí que parece un niño con un juguete nuevo la inocencia que tenemos también cuando nos hacemos viejecitos somos como niños todo nos hace más ilusión te has metido una buena rapada ah sí sí me suelo rapar a menudo es que a veces con tanto trabajo nunca encuentro momentos pero me meto en el baño me rapo y así me quedo bueno yo creo que podemos despedirnos aquí los dos con él voy a dar la vuelta toma coge tú si quieres mi teléfono a ver ah bueno déjalo déjalo oye vamos a despedirnos bueno lo vamos a intentar pero no es fácil es que he dicho así se hace enorme levanta la levanta la quita esa pierna que no se le ve bueno despediros es que yo no equipo si yo nunca quiero protagonismo y bueno luego os contaremos a ver qué tal a ver qué tal la tarde desde luego ahora mismo bien ahora mismo él está feliz y a gusto y comiendo así que chao y os contamos que no lo copied no lo tenemos yo no voy a dar la luz no lo que te voy a dar la luz vamos a ver